Fue mucho mérito para ellos llevarse una victoria. O Gutiérrez, por decir, ¿no? Y ni qué decir del 10 y del 9. Cuidado acá. Paul. ¿No lo cobró? Se viene Aguirre y es gol. Esto es gol. A ver, se entra en área y es gol. ¡Gol! 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 De José Galvez. Lo hizo Giorgio Wong. Aprovechó un centro perfecto de Giorgio Aguirre. Para que explote el Manuel Rivera Sánchez. Para decir que el vigente campeón está perdiendo. Lo gana José Galvez. 1 a 0. Y estábamos diciendo de la poca consistencia que había. De ambos equipos un poquito más el Auris. Fíjate, error en salida. Y ahí a mí me da la impresión que es foul. Pero igual, inocencia en el marcaje. Aquí está Mario. Busca el segundo Galvez. Mario Bonzuque prepararon. Muchachos, pelota al arco. ¡Gol! ¡Gol! De José Galvez. Un zapatazo de Junior Aguirre. Hasta el momento era el mejor jugador del partido después de esto. Todos los aplausos para el número 15 de Galvez. Junior Aguirre. ¿Quién participó en el primer tanto? ¿Quién ahora anota el segundo? Galvez 2. Aurich 0. Guarda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. El partido se pone más que interesante, Titín. Así es. Penal bien ejecutado. Va hacia el lado opuesto. Este goleador, ¿no? Esta va a ser la última. Y a ver si canta el tercero. Ángel se metió en el área. Ángel lo tiene tomado. Y es penal. Eso es penal. Claro que es penal. Claro que es penal. Penal para José Galvez. Ahí está Mario para su primer gol en primera. Mario. ¡Gol! ¡Gol! De José Galvez de Chimbote. Mario Monzón por el tercero. Triunfo de Galvez frente a Aurich. Primera victoria en el campeonato en la Copa Movistar para el elenco chimbotano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Acábalo si quieres! Amigos de CMD, he terminado esta historia. El Emanuel Rivera Sánchez, el Chimbote. Triunfo de Galvez. 3 a 1. Contento porque a los chicos de primera les hemos demostrado que nosotros podemos. Así se damos reserva, igual podemos contrasear. ¿Esto a quién me ha dedicado? Bueno, a toda la gente que me está apoyando, ¿no? ¿Qué es lo que rescatas de este gran triunfo del Galvez? El trabajo de los compañeros. El trabajo durante la semana se vio acá reflejado en el campo. Y si bien es cierto que este grupo es nuevo, ustedes le ganaron a un rival que ya se conocía, que jugaban desde antes. Es el más meritorio eso, ¿no? Sí, pero por eso te digo, el trabajo... Nosotros estamos para trabajar, grabar todo en la cabeza, lo que nos indica el técnico, y demostrarlo en la cancha, ¿no? ¿Soñaste con esto, con este debut? ¿Soñaste con esa jugada? Buen dribbling, buenos amagues, lo que le gusta al público, ¿no? El fútbol, eso que nunca se debe perder acá, ¿verdad? Sí, bueno, yo seguí los consejos de los profesores, me dijeron que jugara como sabía, y eso hecho en la cancha, ¿no? La verdad es que un inicio bastante complicado, porque este es un equipo que recién lo hemos formado, creo que hace como 15 días, con una serie de evaluaciones que ustedes han sido partícipes de esa evaluación. Son mucha gente nueva que inicia prácticamente un proceso diferente, con mucha ilusión, y verdaderamente palmas para ellos, ellos han hecho todo el esfuerzo del caso, y lógicamente es difícil el debut con un equipo que ya tiene experiencia, que ya viene trabajando hace algún tiempo, con un club serio, responsable, que hace los trabajos en divisiones menores muy importantes, y nosotros, pues, creo que los chicos cumplieron, hicieron su trabajo muy profesionales, y esperamos, pues, seguir en este camino, ¿no?